Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos a las recetas y esta vez vamos a hacer una receta que encontré por pinterest que me llamó mucho la atención porque son unas galletas que llevan sólo tres ingredientes que son azúcar crema cacahuete tiene que gustar crema cacahuete me encanta y un huevo las medidas son con una taza es decir una taza de azúcar una taza de crema cacahuete y un huevo así que vamos a mezclarlo bueno y luego de una taza de huevo un huevo y la crema de cacahuete y la taza de cacahuete es muy dura y le va a costar batirlo un huevo bueno pues ahora una vez tenemos la mezcla vamos a hacer bolitas con las manos limpias y la vamos poniendo en nuestra bandeja con el papel de horno vamos haciendo siempre cantidades similares como no llevan levadura no van a crecer mucho o sea que dejamos un poquito de espacio porque las vamos a aplastar luego pero no hace falta que sea muchísimo espacio seguimos así y ahora volvemos el viento está quedando pisa y una vez tenemos las bolitas el último paso es con un tenedor le hacemos un lateral y el otro como un dibujito aplastamos de un lado y del otro y así con todas y después de eso las llevamos al horno ahora mismo el horno ya está precalentando el horno siempre hay que precalentarlo está ahora mismo a 180 grados y van a estar en el horno unos 10-15 minutos así que terminamos con todas y vemos el resultado final después del horno y una vez le hemos dado la forma nos las llevamos al horno y aquí tenemos las galletas recién salidas del horno han estado unos 15 minutitos se han puesto morenitas y las probaremos un pequeño tip yo porque ahora mismo no tengo pero si tenéis chocolate también podéis fundir un poco de chocolate y darle un poquito porque la combinación para mí de chocolate y cacahuete es súper buena así que ahí tenéis la receta espero que os guste que la probéis cualquier duda comentario nos la dejáis por ahí abajo suscribiros al canal un saludo y buen provecho y y Gracias por ver el video.